Vamos a dar una vueltecita por aquí por el pasillo número 8 a ver que encontramos Pocas veces pasamos por este pasillo ¿Qué les parecen estos vestidos con detalles en lentejuela? Si les gustan estos vestidos preguntamos precios Miren de este lado Hola chicos ¿Cómo se llama esta tienda? Importación Estapia ¿Y tiene número de atención al cliente? ¿Me regaló una tarjeta? Esta tienda se llama Importación Estapia y está en el pasillo número 8 La verdad es que tienen excelentes precios y hay vestidos con detalles de pedrería o lentejuelas O telas con brillos para estas fiestas Hay desde 325 pesos La tienda se llama Importaciones Estapia Y les voy a pasar el número de atención al cliente Se venden ya sea por piezas si visitan la plaza o también si quieren de mayor Me imagino que por paquete ¿verdad? Porque veo muchos paquetes Ahí está Para envíos por paquetes y si quieren visitarlos aquí en la plaza Si les pueden vender por piezas Este también está muy muy bonito De importaciones Estapia A mí me gustó este Ahí les va el número de atención al cliente 44, 51, 25 45, 64 44, 51, 25 45, 64 Es la línea de atención al cliente Vía WhatsApp Todo esto pueden encontrar aquí en esta tienda Gracias Ahí es La tienda de Charika Cinturones Ok De este lado Pantalones Jeans Playeras Marca Clavería Mis colección La marca que conquista a la mujer bonita en el pasillo número 8 Local 50 y 51 De aquí de Plaza De Stiguitseo También los invito a visitar esta tienda Cuentan con excelente calidad Luego las traigo especialmente a mis colecciones Aquí en el estado de Michoacán Y creo que también en el estado de México Pestejan mucho los Reyes Magos Y pues aún hay tiempo chicas de que se vengan a adquirir los regalos para los pequeños Aquí a Plaza Testicuitseo Hay variedad de fabricantes en ropa infantil Miren en esta tienda hay sudaderas, chamarras, pants Aquí en Meridiana también hay mucha mucha variedad De ropa infantil Pero esta tienda Este no hace envío solamente Atención aquí Al cliente En la tienda Las invito también a venir a Roxana en el pasillo número 8 de aquí de la plaza Me gusta mucho también la moda de esta tienda Hay faldas tableadas Hay conjuntos de pantalón y chaleco Muy lusitas Vestidos con detalles de brillos Todo esto puedes encontrar aquí en Roxana En esta tienda hay muchas capas Todo está hermoso Vean esta que bonita está El suéter Ya habíamos venido anteriormente a esta tienda Ya los habíamos visitado y habíamos hecho un videíto No sé si les gustan los suéteres a las chicas que hoy están viendo este video Si les gustan les consigo el número de atención al cliente Recuerden que apenas comienza el invierno Oficialmente creo que es el día 22 cuando empieza el invierno Y pues vengan a surtirse Esta tienda está en el pasillo número 8 Ahorita les digo el número número de local es el 28 Dejenme ver si puedo ver Si alguien me ha dejado algún comentario Es que no sé por qué en el celular en el que estoy transmitiendo No veo los comentarios Me tengo que fijar en otro celular Para checar si me están comentando algo ¿Cuánto? A ver Guadalupe Medrano Hola Este Algún proveedor para Cortázar Me quisiste decir cotizar Pantiblusa Pantiblusa Blusa de brillos O satin Vamos a ver qué vemos Ahorita vamos a ver qué vemos Blusas de brillos No sé para dónde llevarlas No sé para dónde llevarlas Aquí es la camisa perfecta chicas La marca IFE Los espera en el pasillo número 8 De Plaza Testificación Aquí pueden encontrar extensa variedad de camisas De todos los estilos Hay lisas, estampadas Con detalles de bordado Estilo vaquera Como esta Que tienen detalles tribaleros Vamos a ver del otro lado Están también las camisas Con estampados en cadenas Estas a mí me gustan más Un poquito cuadraditas Hay en diferentes estilos de cuadrados Esta también está muy hermosa Y son de la marca IFE Ahorita les voy a conseguir el número de atención al cliente De este fabricante Aquí pueden encontrar de todo estilo de camisas Las lisas de cuello mau Las clásicas en blanco En beige Lisas Estampadas Esta es la marca IFE ¿Me regalas una nota? ¿Puedo agarrar una nota para Para mencionar los números? Que no me los sé de memoria O regálame una Ahorita les voy a mencionar el número de atención al cliente De la marca Para que se contacten Pidan catálogo Miren Esta camisa de mezquilla También está padrísima Hay variedad de tallas Cuentan con excelente calidad Y todos sus diseños Son base Algodón las camisas Así que no van a estar ahí Adentro de una camisa Todos sudados Todos acalorados Van a estar cómodos Y van a estar muy Muy a gusto Me gustan a mí mucho Los estampados en cuadritos Para esta temporada Y hay desde el detalle Como esta Que es un cuadrado Muy muy delgadito Déjenme ver si hay una capa Para enseñársela Se me hace muy elegante también Este tipo de cuadrado Hay de raya Hay hasta combinadas En dos tonos Hay ya el look Que ustedes quieran armar Con sus camisas De la marca IFE Hay una gran gran variedad De camisas en diferentes estampados Manga corta Manga larga Estilo vaquera La clásica de mezquilla Y estos son los números De atención al cliente De la marca IFE Pueden tomarle una captura A este video 771 189 77 20 771 162 29 33 Esas son las dos líneas De atención de la marca IFE Fabricante 100% confiable Pertenece al grupo De fabricantes confiables De testigo Ixseo Para que lo busquen también En el grupo Ahí van a encontrar Siempre todo el modelaje Que vaya saliendo nuevo De la marca IFE Se va a subir en el grupo Chequen el grupo Lo que viene siendo Lunes Digo Domingo Lunes Para que Se vengan el lunes En la noche A hacer sus compras Durante el día Estamos Compartiendo Las novedades Que va a haber aquí En la plaza En cada tienda Y ya se vienen El lunes O el martes A hacer sus compras Esta es la marca IFE La camisa perfecta Si existe Y se encuentra En la marca IFE Pasillo número 8 Local 167 Y 168 De aquí De plaza Testigo Ixseo Gracias mija Y nos vamos Pues miren A mi me gusto Esto Y les voy a enseñar Esta tienda Moda infantil Precios Desde 100 pesos O 85 Si se llevan La docena Es marca Acril Mi hija me regalas Una notita O una tarjetita Para número de atención Al cliente Si haces envíos De que Como que de que Pues de la tienda Del local A ver Es de la pierna Para allá Gracias mija Mire Esta tienda Es en el pasillo Número 8 Me gusto Hay cosas muy bonitas También hay tipos De tonos Y para niños Están también Los blazers Este conjuntito En 130 Creaciones Creely Número de teléfono 445 108 84 47 Ahí está 445 108 84 47 Y está en el pasillo 8 Local 171 Nos vamos a ir caminando El pasillo 8 Especialmente Es un pasillo Muy Caluroso Aquí pueden Encontrar Tine Por paquetes Para que surtan Su negocio Muchachas Son fabricantes De tines Ahí En esa tienda Los bonitos vestidos De Catherine Collection Chequen Toda su colección De vestidos Vía Whatsapp Fabricante Del grupo De fabricantes Confiables De Testiquit Sale Cuando van a venir Aquí a la plaza Quisiera un día Conocer a alguien Que nos siga En los videos Que me comente Si le han servido De algo Estos videos Que yo comparto Quisiera Y tengo ganas De conocer A alguien Emprendedor Que le hayan Servido De algo Los videos Que yo comparto Porque eso Me da un poquito De ánimo Para saber Que estoy haciendo Un trabajo Que les ayude En algo Y pues también Para otros fabricantes Que se animen A compartir Sus datos Porque a veces Llego a algunas Tiendas Hay Y ya a veces No quieren Que los graben O no quieren Compartir Su línea De atención Al cliente Cosas así Ahora Estamos caminando Creo que es El pasillo 5 Nunca había venido De esta tienda Están muy bonitos Los vestidos Ahorita me conecto Chicas Por eso